Ay, 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 suavecito Ay, chico como tú Suavecito Mira, lo que yo quiero es fiesta Ay, yo no quiero carita Que si te pones bravo yo voy Mañana se te quita Lo que yo quiero es fiesta Ay, yo no quiero carita Que si te pones bravo Ay, mañana se te quita Yo no quiero es fiesta Yo no quiero carita Que si te pones bravo Mañana se te quita Ay, mañana se te quita Ay, yo no quiero carita Ay, yo no quiero carita Ay, yo no quiero carita Mañana se te invita Mañana se te invita La mujer es soltera Oye La mujer es Que la forma no te quiera La mujer es La mujer es soltera La mujer es Que la forma no te quiera Pero bueno Vamos a ver si se pegó Mira, hermano Es tu cuadrillo, ya ves tu puerta Te voy a decir así Ay, yo no quiero ver la niga Yo no voy a aplicación Yo me voy para donde quiera Yo soy soltera Yo no quiero ver la niga Yo no voy a aplicación Yo me voy para donde quiera Yo no voy a aplicación 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Zima! ¡Gracias! ¡Seguimos!